El Partido Popular trae a debate y votación esta iniciativa para fomentar el uso de la terminología adecuada para referirse a las personas con discapacidad. Y lo hace así, sin ponerse colorado ni nada. El Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, que aún no ha tenido tiempo de adaptar la legislación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos trae hoy esta PNL para que nos entretengamos debatiendo sobre terminología. El Partido Popular, que sigue restringiendo el derecho a voto a 100.000 personas con diversidad funcional. El Partido Popular, que todavía no ha prohibido las esterilizaciones forzosas que sufren las mujeres con discapacidad en nuestro país. El Partido Popular, que incumple la ley en relación a la accesibilidad universal y que veta las leyes que pueden hacer la realidad. El Partido Popular, que no hace nada contra la elevada prevalencia de violencia machista contra las mujeres con diversidad funcional. ¿En serio? ¿De verdad consideran ustedes que lo prioritario es debatir cuestiones terminológicas? ¿De verdad cuando todavía en nuestro país el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una asignatura pendiente? ¿Es su asignatura pendiente? ¿Consideran que lo que toca hablar es de términos? No, hombre, no. Dejen de reírse de la gente. Pónganse a gobernar, pónganse a trabajar y garanticen los derechos de las personas con diversidad funcional en nuestro país. Y luego, ya si eso, cuando hayan hecho los deberes, hablamos de cuál es la manera adecuada para referirnos al colectivo. Pero, mientras tanto, mientras sigan empujando a las personas con diversidad funcional al abismo de la discriminación, muestren algo de respeto por las personas con diversidad funcional. Y no traigan estas cuestiones al debate legislativo porque solo consiguen enfadar todavía más a la gente. Por supuesto, desde Unidas Podemos no vamos a apoyar esta iniciativa. ¡Gracias!